... ...han sido muchas las actividades que con motivo del quinto centenario... ...del nacimiento del rey Alfonso X, la ciudad de Toledo ha organizado... ...exposiciones, conferencias, eventos lúdicos, todos con un mismo fin... ...poner en valor la figura del monarca que tanto ha significado para Toledo... ...y para la historia de España. Una programación de primer nivel científico, yo creo que de primer nivel científico... ...pero además académico, pero algo que para nosotros era imprescindible, popular... ...que los toledanos, que nuestras niñas, que nuestros niños, que nuestros vecinos... ...conozcan perfectamente la figura de la ciudad en la historia... ...y de su rey Alfonso X. El colofón al amplio programa es un ambicioso proyecto... ...la exposición Alfonso X, el legado de un rey precursor... ...ubicada en el Museo de Santa Cruz de Toledo, en pleno casco histórico capitalino... ...una muestra inaugurada el pasado 15 de marzo por el rey Felipe VI... ...durante su visita, don Felipe estuvo acompañado por el presidente... ...de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page... ...la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón... ...y el comisario del proyecto, Ricardo Izquierdo... ...entre otras autoridades locales, regionales y nacionales. Su Majestad el Rey acaba de inaugurar la exposición... ...de Alfonso X el Sabio... ...una exposición gratuita y que cuenta la historia, el legado... ...de Alfonso X, un rey tan toledano... ...que nació en Toledo hace ocho siglos... ...y que la ciudad está conmemorando. 180 piezas de valor histórico, artístico y patrimonial... ...conforman el recorrido por la vida del apodado como el sabio... ...todo expuesto con gran mimo... ...bajo un discurso didáctico, afable y acorde al siglo XXI. Ha habido más de 70 entidades prestadoras... ...desde el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional... ...diferentes museos de toda España y también de fuera de España. El visitante conocerá las distintas facetas de Alfonso X... ...un rey avanzado a su tiempo, moderno en una época medieval... ...que dejó un inmenso legado. La exposición precisamente está estructurada en hacer un recorrido... ...por las distintas facetas de este personaje... ...desde su etapa como infante, cuando todavía no era rey... ...una etapa que duró 31 años, prácticamente la mitad de su vida... ...y luego ya los años, los 32 años restantes... ...en los que ya estuvo al frente de los reinos de Castilla y de León. Cinco son las partes en las que se estructura el conjunto muestral... ...la primera de ellas se enmarca desde los años 1221... ...hasta 1252, cuando Alfonso aún era infante. La segunda sección es la del rey gobernante. El rey que intenta gobernar con un poder absoluto... ...pero que al final no lo conseguirá... ...porque claro, las fuerzas sociales dominantes en la época... ...pues de alguna manera se lo impidieron... ...pero él puso todo su empeño. Una época en el trono en la que Alfonso X... ...no sólo se preocupó de la organización de la administración del reino... ...sino que puso atención a aspectos como el pasado... ...un pasado que legitimaba el tiempo presente... ...e incluso a él mismo como gobernante. La tercera sección está dedicada a esa faceta del rey sabio. ...donde se presentan desde su preocupación por los estudios... ...por la difusión del castellano... ...es decir, de la lengua del reino... ...olvidarse ya del latín, que había sido prácticamente la lengua... ...que hasta entonces casi todos los cintos se habían escrito... ...él considera que el reino tiene que tener su propia lengua... ...y potenciará el castellano, especialmente para la prosa. ...todo el tema de la música, donde se está representada por... ...20 instrumentos que se han reconstruido a partir de las cantigas. Concluye el recorrido con la última etapa de su reinado... ...donde encontramos una de las coronas de Alfonso X... ...además de una serie de imágenes donde se refleja... ...cómo desde el futuro, los artistas han imaginado al monarca. Ubicada en el crucero superior del Museo de Santa Cruz... ...la muestra puede visitarse de manera gratuita... ...hasta el próximo 19 de junio. ¡Gracias!